Hola a todos, bienvenidos a mi canal, y hoy necesitamos hablar de algo importante. Comida. Específicamente comida americana. Cuando yo digo comida americana, ¿qué piensas? ¿Hamburguesa? ¿Patatas fritas? ¿Perrito caliente? ¿Sabes que hay más, no? Hay mucho más. Vamos a empezar. Quiero empezar con mi sopa favorita. Se llama New England Clam Chowder. Esta sopa, no sé qué explicar. Es bueno. El origen es del estado, se llama New England, y es una sopa con marisco, específicamente almejas, y normalmente la crema es un poco espeso y blanco, pero no sé, no muy blanco, pero un poco blanco. Puedes comerlo en dos formas. En un bol o en un bol de pan. Y puedes comer el bol después. Me encanta. Normalmente puedes encontrar, bueno, puedes encontrar este plato en todas partes de Estados Unidos, pero si quieres probar la mejor sopa, necesitas comer en los sitios donde hay una playa. Los restaurantes al lado de la playa tienen lo mejor New England Clam Chowder en el mundo. Siguiente. Chili o Chili Beans. Depende dónde estás en Estados Unidos. Este plato es parecido con chili con carne, pero no es igual. Es famoso en el sur de Estados Unidos. También es mi plato favorito. Chili puedes prepararlo en muchas formas, pero normalmente tiene frijoles, verduras, carne, o pavo si no te gusta carne. Y la salsa normalmente es salsa de tomate, pero es diferente en Estados Unidos. Aquí en España tomate frito. Es la única salsa parecida, pero me encanta. En el sur de Estados Unidos hay mucha gente que cocina chili. Es una competencia. Siguiente. Biscuits and gravy. Si has estudiado inglés de Inglaterra, inglés británico, biscuit es una galleta. Pero en Estados Unidos, biscuit es algo diferente. Es un tipo de pan, un poco dulce, y normalmente dentro hay matequilla, hay matequilla. Y es algo que comemos durante el desayuno. Pero en el sur, hay más cosas añadidas. Por ejemplo, biscuits. Y encima hay una salsa, salsa de salchicha. Encima. Y hay gente que come solo esto para el desayuno para el desayuno. O con huevos, bacon, pancakes. Y no sé el origen en el sur, pero es del sur. Me he dado cuenta que normalmente cuando hay un anuncio de comida americana, siempre es comida del norte. Pero de verdad, yo pienso que la comida del sur es mejor. Siguiente. Philly cheesesteak. Philly cheesesteak parece como un perrito caliente, pero bueno, el pan es igual. Pero dentro es bistec muy fino. Y normalmente puedes poner salsa como mostaza, ketchup, o otras cosas. El origen es de una ciudad se llama Philadelphia, o Philly, en el estado de Pennsylvania. Y no es mi plato favorito, pero es bueno, de verdad, sí. El último plato. También es del sur. Se llama grits. El origen es del sur, pero de los nativoamericanos. Pero en el sur es famoso, es algo que comemos durante el desayuno, como biscuits and gravy. De verdad, cuando yo era un niño, no me gustaba. Porque la textura era un poco dura, y el look de la comida, yo quería vomitar. Pero ahora me encanta. Me encanta porque puedes comerlo con todo. El sabor, bueno, no tiene mucho sabor, así que necesitas echar azúcar, un poco sal y mantequilla, y con esas cosas es buenísimo. Creo que si tú quieres viajar a Estados Unidos, deberías probar la comida del sur. No McDonald's, no Burger King, no las mismas cosas que has probado en otros países. No, esta comida es comida americana para los turistas. Te recomiendo para probar comida del sur, de verdad. Bueno, eso es todo. No tengo nada más. Y si tienes comentario, déjalo abajo, porfa. Y nos vemos pronto en el próximo vídeo. Chao. Hasta luego.